Las pirámides en tus sueños significan una increíble lucha que estás haciendo en tu vida. Estás dando todo de ti para superar ciertos obstáculos. Estás haciendo cambios sumamente importantes para dirigirte a la vida que tanto deseas. Actualmente estás pasando por una situación personal en la que estás deseando cambiar algo, en la que estás intentando superar algún obstáculo que es muy alto. Por ende, es mucha la energía que estás gastando actualmente. Lo bueno de todo esto es que pronto esto sucederá, pronto superarás este obstáculo y por supuesto que la recompensa será muy pero muy grande cuando hayas completado este nuevo desafío por tu vida. Soñar con pirámides es realmente un muy buen augurio para tu vida. Todo depende, como bien sabes, de la forma en la que te sentiste en el sueño. Veamos algunos puntos o algunos ejemplos específicos para poder interpretar tu sueño de la mejor forma. Digamos que en el sueño tú estabas explorando la pirámide, pero te encontrabas como perdido, estabas dentro como en un laberinto, como que tenías dificultades para ubicarte bien, como que no te sentías muy a gusto. Eso significa que en tu vida real te cuesta seguir órdenes de tus superiores. Es probable que en algunos momentos de tu vida, especialmente en lo laboral, te sientas perdido con algunas tareas, te sientes abrumado, sientas que no eres capaz con la carga que actualmente estás llevando en cuanto a las tareas que tienes que desempeñar cada día. Vale la pena recordar que las pirámides son como íconos del misterio, son sumamente poderosos y bueno, no hace falta ser un genio para saber que construir una pirámide requiere muchísima cooperación y muchísima fuerza. Es por eso que cuando tú la ves en tu sueño, suele ser una buena señal que indica un momento de tu vida en el que tendrás éxito. La pirámide es un mensaje para que sigas intentándolo, para que perseveres, para que no te rindas y continúes adelante. Ver pirámides en tu sueño son un signo para la fertilidad, para ese poder primitivo, para tener muchísima fuerza, muchísima energía en cualquier aspecto de tu vida. Es bueno para tener confianza, para recuperar ese poder en ti mismo, para recuperar esa autoestima, esa comprensión superior de que sí eres capaz y de que no existen imposibles para ti. Cuando por ejemplo en la pirámide tú estás caminando dentro de tu sueño, esto habla acerca de la necesidad de creatividad. Está hablando de que necesitas ponerle un poco más de chispa, un poco más de ingenio a algunas cosas de tu vida. Puede ser que en algunos momentos estés haciendo todas las cosas normales y te parezcan simplemente eso, cosas normales y rutinarias, cuando realmente podrían tener un poco más de ingenio, un poco más de magia, un poco más de chispa. Entonces tienes que ponerle un poco más de tu vida, un poco más de gratitud a cada una de esas cosas para que puedas entonces disfrutar más de tu día a día. Recuerda que soñamos siempre con llegar a algún lugar, pero es realmente el viaje lo que es la felicidad, es realmente el caminar, el superar obstáculos, el seguir adelante, lo que nos genera toda esa satisfacción y al final la vida se nos va es en caminar, no en quedarnos estancados en un punto. Bueno, me ha encantado compartir contigo lo que significa soñar con pirámides, espero que la información haya sido bastante clara, quiero invitarte para que me dejes en los comentarios exactamente cómo fue tu sueño y también para que te suscribas al canal y descubras cientos de videos. Que tengas un día lleno de magia, de sonrisas, de buenas personas, buenas conversaciones, para en especial de mucho, pero mucho amor.